El viernes pasado, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de Argentina hicieron una serie de anuncios económicos. Pero en estos últimos dos días, los mercados se han mostrado muy nerviosos. ¿Qué está pasando? Lo analizamos a continuación. Tras los anuncios del último viernes que hicieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y que comentamos en este video, que podés ver en este link, los mercados no reaccionaron de forma positiva. Cayeron los bonos, subió el riesgo país, y el dólar en el mercado paralelo continuó con una racha alcista que ya había comenzado a principios de mayo. Al día de hoy, la brecha cambiaria, es decir, la diferencia entre el dólar en el mercado paralelo y el tipo de cambio oficial, llegó a casi el 50%. O sea que estamos en los valores más altos desde que el gobierno de Javier Milei anunció la devaluación de 360 a 800 el día 13 de diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que está pasando? Desde mi punto de vista, y si nos enfocamos exclusivamente en las cuestiones internas y dejamos de lado el factor internacional, aparecen dos cosas bastante claras. La primera cosa es el anuncio mismo del día viernes. Si bien los bancos privados lanzaron un comunicado oficial en donde decían que este cambio desde deuda del Banco Central a deuda del Tesoro les parecía una maravilla y expresaban su apoyo, lo cierto es que se trata, una vez más, de un gobierno argentino que se está sentando con sus acreedores y les está diciendo, bueno muchachos, ¿se acuerdan de esa cosa que les había dicho que iba a funcionar de esta manera? Bueno, en realidad quiero que funcione de esta otra manera. Ojo, si analizamos la cuestión de forma muy fría, la verdad es que en esencia no cambia nada. El Banco Central te dijo que te iba a pagar 100 pesos a esta tasa, a este plazo. Y ahora la única diferencia es que en lugar de que va a ser el Banco Central el que te lo pague, vamos a hacer que el que te lo pague sea el Tesoro. Esa fue, en pocas palabras, la propuesta del gobierno. No cambia nada. Solo que ahora, en vez del Banco Central, es el Tesoro el que debe este dinero. Pero claro, del otro lado del mostrador aparece una persona que dice, bueno, escúchame, si no cambia nada, ¿para qué haces una conferencia de prensa? ¿Para qué me citás en esta sala? ¿Para qué estamos teniendo esta conversación? Hay algo que no termino de entender. Entonces, ante esta incertidumbre, mejor voy y compro dólares. Ojo, no digo que esto pase exactamente así, pero algo de esto puede andar dando vueltas y explicar un poco el recalentamiento del mercado financiero en estas últimas 48 horas. De hecho, para agregar nafta al fuego, hubo un economista que dijo, el viernes se anunció un plan Bónex para los bancos. Claramente, ese comentario no ayuda a calmar las aguas. Por otro lado, como decíamos en el video del fin de semana, en este nuevo esquema que proponen el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, al mismo tiempo que se reduce la deuda del Banco Central, se incrementa la deuda del Tesoro. Y convengamos que el Tesoro de Argentina no tiene precisamente el mejor track record de la historia en cuanto a honrar sus compromisos de deuda. Claro que Javier Milei viene a cambiar eso y se compromete con todo su ser a pagar las deudas. Pero, ¿y después? ¿Qué pasa? Se pueden estar preguntando algunos. Y esto es otro factor que genera incertidumbre. Para resumir este primer punto, entonces, diría que puede que los anuncios hechos el viernes por las autoridades económicas no hayan sido leídos de la mejor forma por los agentes del mercado financiero que, frente a una mayor incertidumbre, eligen vender bonos y comprar dólares. Pasemos ahora al segundo tema que me parece que está generando bastante incertidumbre. Este tema es la salida del CEPO. Bueno, en realidad, la no salida del CEPO o el anuncio, también hecho el día viernes, de que del CEPO no se iba a salir por el momento. Creo que el solo hecho de que se haya dicho eso fue una mala noticia. Muchos seguramente se habían entusiasmado al escuchar que iba a haber una conferencia de prensa pensando que lo que se iba a anunciar era la salida del CEPO o al menos una flexibilización importante del sistema cambiario que tiene la Argentina. Bueno, no sé si le pasó a muchos, pero al menos fue mi caso. Yo creí que se venía la salida del CEPO y no fue así. Ahora bien, no se trata solo de lo que a mí me parece o de lo que yo tenga ganas que pase con la economía argentina. Unos días atrás, nada menos que el FMI, a través del informe que elabora para Argentina, se había manifestado un poco en esta línea y le había pedido al gobierno que avanzara en una flexibilización del sistema cambiario. Textualmente, el FMI, en su último informe, había pedido que el tipo de cambio se volviera más flexible para reflejar los fundamentos económicos del país y para que el Banco Central pudiera seguir comprando reservas al mismo ritmo al que lo venía haciendo. El tema de las reservas no es para nada menor, porque si ustedes estuvieron siguiendo la economía argentina de los últimos meses, habrán visto que desde que asumió mi ley, la compra de reservas por parte del Banco Central no bajó de los 2.000 millones de dólares mensuales hasta el mes de junio. Sin embargo, en el mes de junio, la compra de reservas por parte del Banco Central en el mercado oficial de cambios cayó fuertemente y totalizó solamente 114 millones. Comparamos más de 2.000 millones mensuales antes de junio a 114 millones en el mes de junio. Otro analista preocupado por la no salida del CEPO es el ex ministro de Economía y una persona muy admirada por Javier Milley nada menos que Domingo Cavallo. En una entrada en su blog recientemente, Cavallo decía que el equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio como al movimiento de capitales porque teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario capaz de desestabilizar nuevamente la macroeconomía. Me comprometo a hacer un próximo video donde explique las causas por las cuales el gobierno no quiere abandonar el CEPO todavía. Cavallo también dice El staff del FMI, la mayoría de los economistas profesionales ortodoxos y los inversores en bonos y acciones argentinos, aun cuando valoran y ponderan el ajuste fiscal que generó fuertes superávits en el primer semestre, no parecen compartir esta estrategia del gobierno y esperan cambios importantes en las políticas cambiaria y monetaria. Lo que dice Cavallo entonces es está todo bien con el ajuste fiscal, está todo bien con las reformas que impulsa el presidente, pero necesitamos ir hacia una flexibilización o hacia la eliminación del CEPO cambiario. Cavallo además también hace hincapié en la cuestión de las reservas y dice que la principal objeción a la continuidad de estas políticas, es decir, la continuidad del CEPO, radica en la escasa compra neta de reservas por parte del Banco Central. Por último, también en esta línea debe mencionarse que con este objetivo de sanear el Banco Central que tiene el gobierno, se ha producido una baja muy marcada de la tasa de interés de política monetaria que hoy está en el 40% nominal anual. Y como muestra un gráfico acá del economista Fernando Marul, una vez que esa tasa llegó a niveles del 40% anual, es que el dólar contado con liquidación empezó su carrera alcista. Para resumir este segundo punto, entonces, la incertidumbre parece estar ligada a la decisión del gobierno de no salir del CEPO. Pero claro, si vos no salís del CEPO, eso quiere decir que el dólar oficial sigue subiendo al 2% mensual, es decir, que sigue subiendo por debajo de la inflación, y encima pusiste una tasa de interés que es del 40%, que es percibida como demasiado baja, entonces quiere decir que no vas a poder comprar todas las reservas que querías, y entonces esto frustra un poco las expectativas de que siga normalizándose la economía de acá al futuro. Y esto puede estar contribuyendo a explicar esta mayor tensión financiera de los últimos días. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, lo primero que puede hacer es no hacer nada y continuar con el plan tal cual está. En definitiva, con los niveles de inflación que hemos tenido, la suba del dólar en términos reales no es tan importante. Sin embargo, sí tal vez es algo para mirar lo que han caído los bonos y lo que ha vuelto a subir el riesgo país. Entonces, si decide hacer algo, ¿qué podría hacer? Bueno, creo que no puede desandar lo ya anunciado respecto de la deuda del Banco Central y la deuda del Tesoro. A lo sumo ahí quedará seguir aclarando cuáles son los objetivos, cuáles son los procedimientos y cuáles son los procesos que se van a seguir para que esto efectivamente se concrete. En términos de política monetaria, sí creo que lo más probable es que se vuelva a subir la tasa de interés. De hecho, así ya lo había adelantado el ministro Caputo. Y esto puede ser una medida que calme un poco las aguas financieras porque al aumentarle el rendimiento a los que tengan pesos o a los que tengan instrumentos en pesos, bueno, eso desinflará un poco la demanda de dólares. Al mismo tiempo, creo que se debe continuar con el plan de austeridad fiscal. Eso nunca debe ser abandonado. Y por último, diría yo, si no es hora ya de abandonar la defensa a rajatabla de este sistema de crawling peg al 2% mensual con cepo cambiario. Tal vez los pedidos del fondo, los pedidos de los economistas ortodoxos y los pedidos del mercado en general tengan que ver con la necesidad de ir a un sistema más normal, más parecido al que tienen nuestros países vecinos. Es claro que salir del cepo y unificar el mercado de cambios va a generar costos, especialmente en materia de inflación, a corto plazo. Pero si esta medida es leída como un paso más en el camino de normalizar la economía argentina de acá al futuro, puede que ese costo sea más que compensado con los beneficios de una mayor estabilidad financiera de mediano y de largo plazo. Pero bueno, por ahora será cuestión de ir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos. ¿Vos qué pensás? Si tenés alguna duda o comentario, no dejes de dejarlos acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y en el primer comentario de este video, que voy a dejar fijado, voy a dejar una serie de artículos y lecturas que me parecieron interesantes para analizar esta coyuntura en la que estamos metidos el día de hoy.